Dos años después se elimina en España la obligatoriedad de seguir llevando la mascarilla, una decisión que tiene excepciones los centros residenciales, los centros sanitarios, las farmacias y el transporte público, preguntando a los leoneses a quienes ya se han acostumbrado su uso y aún no se la quitarán por prudencia. Otros creen que ya la hemos llevado durante demasiado tiempo y prefieren respirar a boca destapada. En las empresas privadas la decisión ha quedado en manos de los departamentos de riesgos laborales. Enseguida vemos buenas tardes cómo han sido estas primeras horas sin la mascarilla, pero además el hidrógeno verde es una de las esperanzas de futuro de la Robla después de la desaparición de la minería que supuso la destrucción de 300 empleos. Precisamente allí se ha celebrado hoy una jornada sobre la transición justa con la presencia de la delegada del Gobierno en Castilla y León que asegura que es necesario que los recursos públicos de diferentes fondos como los presupuestos estatales y los de recuperación se den la mano con el sector privado. La capital leonesa va a adaptar algunas de sus calles a la movilidad. Lo hará con dinero de una inversión de 7 millones de euros, 5 de ellos financiados por los fondos de resiliencia, unas obras que deben estar ejecutadas a finales de 2023 y que llevarán los trabajos a la calle Alfonso V, Geli Carrasco, San Agustín, Felipe Sánchez, José María Fernández, Padre Isla y Ramiro Balbuena. Y el próximo sábado es el Día Mundial del Libro y los libreros de León van a celebrar esa jornada con un acto, un evento de promoción de la lectura, con stands en el Palacio de los Guzmanes y con la presencia de unas 15 librerías también de la provincia. Habrá incluso actuaciones musicales para amenizar a la hora de escoger una buena lectura. Y en los deportes, el Ademar pone a prueba su buena marcha frente a uno de los equipos de revelación de la temporada, el Torre la Vega, que además en su debut de la máxima categoría los Cantabros han sumado nueve victorias en sus filas, Isidoro Martínez, que se enfrentará por primera vez en el Palacio a su hermano Antonio. Los de Cadenas buscan dar otro paso para acercarse a Europa en una semana exigente con la visita al Recoletas Valladolid en Huerta del Rey el domingo. Y en cuanto al tiempo, hoy hemos notado esa bajada de los termómetros. A partir de mañana comienzan a recuperarse ligeramente, desaparece ese riesgo de precipitaciones que se están produciendo en la jornada de hoy en la zona norte de la provincia. Mañana las máximas se recuperan algo, suben hasta los 17 grados, aunque las mínimas seguirán registrando valores en negativo, por ejemplo, de 4 grados bajo cero en zonas como Villablino. Los vientos soplarán flojos y los cielos estarán menos nubosos que hoy. Es miércoles, es 20 de abril. Tras la publicación en el BOE, llega el fin de las mascarillas también en interiores, aunque la excepción seguirá siendo el transporte público, los centros sanitarios, las farmacias y las residencias. La decisión de algunos espacios de trabajo queda en manos de las empresas. Hay quien aún está debatiendo la nueva normativa, otras las mantienen de momento y algunas han decidido que dos años han sido ya suficientes. La vacunación y la distancia entre las mesas son dos de las claves para decidir quitarse la mascarilla en el puesto de trabajo. Book Design León, te avanza la noticia del día. Nos ha acompañado durante dos años y por eso hay quienes ya se han acostumbrado y no se la quitarán, a pesar de que desde este miércoles la mascarilla deja de ser obligatoria en la mayoría de espacios interiores. Dentro no la voy a quitar, desde luego. En lugares demasiado concurridos, posiblemente no las quitemos. No me la voy a quitar, no tengo claro. Hay otros a los que no les ha costado decirle adiós. Empresas como esta gestoría ya se la han quitado por decisión individual. No es una plantilla grande y sus puestos están separados por metro y medio. Estamos todos vacunados, le hemos pasado casi todos, convivimos todos los días nosotros juntos. En principio, cuando estemos nosotros en la oficina, que tampoco somos muchos, hemos decidido quitarla. Los clientes que entran en este primer día sin obligatoriedad de su uso, en su mayoría aún la llevan puesta. Para atenderles, sí se la colocan por una cuestión de respeto. No la seguiremos poniendo cuando atendamos a alguien. Entre los leoneses, distintos puntos de vista. Bueno, en el interior, si estoy tomando algo, me la quitaré, claro, por supuesto. Pero si no, no. Hay que ir volviendo poco a poco a la normalidad. Pienso que es un poco pronto, que a lo mejor haría falta un par de semanas más. Yo no, concretamente ya no me pongo la mascarilla, pero yo veo en la calle muchas mascarillas puestas. Dos años después, la normalidad está más cerca con este gesto, el de respirar a boca destapada. Los colegios e institutos también retiran la mascarilla. Solo seguirá siendo obligatoria en el transporte escolar, aunque la consejería recomienda el uso responsable en espacios cerrados cuando haya personas vulnerables y no se pueda mantener la distancia de seguridad de metro y medio. Un momento muy esperado también por los niños tras dos cursos en las aulas con ella puesta. Nos ha escuchado hoy Javier Fernández, portavoz de la Junta de Personal Docente. Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, muy bien. Encantado de estar aquí. Javier, sabemos que seguimiento está teniendo este cambio en los centros escolares y la mayoría se la han retirado o muchas familias optan todavía porque los escolares la sigan llevando. Bueno, desde la comunidad educativa y desde la Junta de Personal Docente esperábamos la letra pequeña del Real Decreto, publicado hoy en el BOE, con unas medidas claras y homogéneas para todos los centros de la provincia, la comunidad autónoma. La verdad es que tanto en el día de ayer como durante hoy a la mañana, durante la entrada de los alumnos a los centros, ha habido bastante preocupación e incertidumbre por qué hacer. Pues claro, no se sabía muy bien qué hacer porque no había habido una concreción. Entonces, ha habido una comunicación entre los directores de los centros con esa preocupación y han decidido, ante la ausencia de una concreción mayor, mantenerlas de momento. Entonces, en principio, hoy habrán ido casi todos con mascarilla. La Administración se ha limitado a eso de las once y media de la mañana a comunicar en un escueto correo electrónico desde la inspección técnica a cada centro educativo un mensaje escueto, simplemente con el enlace a los dos protocolos que hay, el general y el de actividades extracolares y complementarias. Entonces, claro, desde la Junta de Personal nosotros pensamos que la adopción de esta medida puede ser un poco precipitada, que quizá hubiera sido mejor esperar dos semanas más, como dice algún científico, como por ejemplo el doctor Corel, catedrático de inmunología de la Universidad de Valladolid, donde dice claramente que esperemos a comprobar si estas dos semanas, esta Semana Santa, tiene una influencia negativa por esas aglomeraciones que todos hemos visto en la incidencia acumulada. Entonces, una frase podría ser, más vale dos semanas de más que de menos, porque la comunidad educativa, recordemos, está muy acostumbrada al buen uso, además de la mascarilla en los centros. Entonces, si la evolución no fuera buena, la marcha atrás de esta medida sería mucho más complicada. Nos parece que podría estar primando el criterio social y político sobre el sanitario. En concreto, en el protocolo, en el apartado 12, en el apartado 441, en el punto 12, dice, como has dicho muy bien, no será obligatorio el uso de mascarillas en los centros educativos, manteniendo el uso responsable cuando haya personas vulnerables, así como manteniendo la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros. Volvemos a decir una vez más desde la Junta de Personal Docente que esa distancia de 1,5 en la mayoría de los centros no se ha podido cumplir, que es una convención social que ha colado, pero que en la realidad no se ha podido conseguir. Entonces, parece que se está primando, insisto, el criterio social y político sobre el técnico, sobre el sanitario y las opiniones de los científicos. Una cosa es lo que ponen los sucesivos protocolos, otra cosa es lo que hay en la realidad. Y tenemos que hacer una alabanza al profesorado, así como también a las familias y al personal no docente, porque por su profesionalidad, su responsabilidad y su eficacia y eficiencia, el buen control de todos los elementos de la pandemia ha conseguido, pues eso, un control del contagio. Javier, además de ser una protección sanitaria, se ha hablado también durante estos dos años que suponía de alguna manera una barrera también educativa. ¿Cuáles son los beneficios educativos y comunicativos en las aulas que puede suponer la retirada de la mascarilla? Bueno, la mascarilla, claro, obviamente si se ha tenido es por necesidad, no es por gusto, porque puede ser negativa en general, aparte de lo obvio que es el tema sanitario, que iba bien. Pues para casos de profesorado y de alumnado sordo es nefasta, porque como no hay mascarillas comunicativas homologadas, es decir, las transparentes, las personas que padecen problemas de audición severo, pues no se pueden comunicar, entonces han tenido que hacer una educación muy especial. Es verdad también que para los niños pequeños, lo que dicen los que saben, para la lectoescritura, para el tema afectivo, para la comunicación interpersonal, para la expresividad, va mal, claro, va peor, pero hemos estado y estamos, todavía no se ha acabado, insistimos desde la Junta de Personal Docente, ante una pandemia muy severa y en estos casos lo primero es la salud, después la educación, claro está, pero la salud es lo primero, entonces la mascarilla hay que valorar mucho que haya existido, que se haya podido utilizar bien y hay tiempo para, una vez que se quite de forma generalizada, porque de verdad se haya ido el virus, poder utilizar todos esos recursos que las y los docentes de la enseñanza pública tienen para atender perfectamente, tanto a la diversidad como al alumnado en general. Pues Javier Fernández, portavoz de la Junta de Personal Docente, gracias por estar en este informativo y estaremos atentos a ver cuál es el ritmo de esa retirada de mascarillas en los colegios, gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, y garantizar el presente y el futuro de las comarcas mineras que durante años basaron su actividad en la minería es el objetivo del Instituto para la Transición Justa. Hoy he celebrado una jornada en La Robla, en la que se ha puesto de manifiesto esa necesidad de generar un ecosistema económico sostenible. Para ellos, según ha insistido la delegada del Gobierno, Castilla y León, es necesaria la unión estrecha de los recursos públicos con el sector privado. El futuro de las cuencas depende de varios fondos, los que disponibilizan los presupuestos generales del Estado, los del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y fondos propios del Instituto para la Transición Justa. Pero para la delegada del Gobierno, en Castilla y León, es necesario que estos recursos públicos se den la mano con el sector privado. Lo hacen de la mano del territorio y de todos los agentes implicados, porque aquí es fundamental la inversión desde lo público, que haya recursos, pero darnos la mano y darnos la fuerte con el sector privado, con todas esas empresas que van a generar empleo. El Gobierno ha trazado un plan para que aquellas zonas que fueron parte importante de la producción energética lo puedan seguir siendo con líneas de apoyo al hidrógeno verde o al biogás. Apoyo al hidrógeno verde, al almacenamiento, al biogás, a las comunidades energéticas. Por primera vez, desde el Gobierno de España, se ha trazado una prioridad para las zonas de transición justa, para que aquellas zonas que han sido parte importantísima de nuestra producción energética lo puedan seguir siendo. Precisamente, el hidrógeno verde es una de las esperanzas de La Robla, escenario de este encuentro que en su momento perdió 300 empleos con el cierre de la minería. Es vital para el futuro del municipio de La Robla. Contamos con ese proyecto con el respaldo de Naturgy y de Nagas. Son empresas muy potentes, tienen mucho interés y tienen el respaldo del Gobierno de España para que salga adelante. El objetivo, crear un ecosistema lo suficientemente fuerte como para generar en estas zonas empleo y riqueza sostenible. Y de las cuencas minerales, la sector agrario Diario de León organiza hoy el segundo congreso sobre alimentación en el que desde este miércoles y hasta el próximo viernes se analiza el futuro del campo, que pasa por la industrialización y una apuesta decidida por la calidad. Bajo el título, la fuerza del cooperativismo, han abordado en su primera jornada la importancia que este modelo productivo supone para el medio rural y para la lucha contra la despoblación. En la situación actual, las cooperativas se muestran como la única alternativa que permite negociar con proveedores y garantizar la viabilidad de las empresas agrícolas y ganaderas. Y el proyecto Ponferrada City Lab cuenta ya con 11 convenios para promover la innovación a través del Internet de las Cosas. Lo ha contado el alcalde de la capital berciana en la jornada que hoy se ha celebrado en el auditorio de Ciudad en Compostilla sobre las oportunidades de negocio que ofrecen estas tecnologías. Ponferrada es pionera en el uso de sensores. Desarrolla 11 convenios a través de los que se testan iniciativas con el objetivo de comprobar su viabilidad para colocar posteriormente los productos en el mercado. Como he dicho, para medir CO2, temperatura, humedad en nuestros edificios públicos, en nuestro transporte público, calidad de las aguas en las tomas, protección del patrimonio público, bienes de interés cultural en todo el municipio. Se está testando también una solución tecnológica para que en todo momento estén controladas aquellas personas o que están en situación de soledad no deseada o que tienen algún problema de alguna enfermedad tipo Alzheimer. Todo con el fin de alcanzar una mejor gestión de los servicios públicos al tomar decisiones que optimicen su prestación. Unas tecnologías que brindan oportunidades de negocio. Todo ello a generar ese ecosistema de la innovación que genera riqueza, genera empleo y también genera desarrollo. En la jornada se expusieron también las oportunidades que ofrece el Internet de las Cosas para las empresas agropecuarias y agroalimentarias. Y León va a cambiar la imagen de alguna de sus calles con una inversión de 7,3 millones de euros, cinco de ellos financiados por los fondos de resiliencia. La ciudad de León va a adaptar varias de las travesías para mejorar su movilidad en unas obras que tienen que estar ejecutadas a finales de 2023 y que se van a enmarcar dentro del plan de implantación de zonas bajas de emisión y transformación del transporte urbano. Alfonso V, Gili Carrasco, San Agustín, Felipe Sánchez, José María Fernández, Padre Isla y Ramiro Balbuena. En estas calles se van a ejecutar obras de regeneración del pavimento para mejorar así su accesibilidad y funcionalidad. Lo que se va a hacer es una actuación urbanística de humanización, es decir, en plataforma única. Si en algunas avenidas, como en José María Fernández y en Padre Isla, se eliminará un carril de circulación que permitirá mejorar y ensanchar las aceras y dotarlas de mejores servicios para los peatones y para los ciudadanos. Dentro del plan de implantación de zonas bajas de emisión, también se destinarán dos millones de euros a la instalación del equipamiento del sistema de controles de acceso y señalización, así como a los equipos y mediciones de la calidad del aire. Y con estos procesos o estos proyectos de mediciones, de calidad del aire, de control de tráfico, etc., pues nos permitirán en el futuro ver si se cumplen los requisitos que se establecen por parte de la Unión Europea en estas zonas de bajas emisiones o requieren algún tipo de actuación complementaria que, como digo, siempre serán consensuadas con los vecinos y con los sectores económicos de estas calles. El próximo viernes, la Junta de Gobierno local aprobará estos proyectos que deberán estar ejecutados en un 60% antes de que finalice el 2022 y que contarán con una inversión total de 7,3 millones de euros. Este miércoles nos deja otros asuntos que repasamos a continuación en formato breve. La provincia ha alcanzado la prevalencia cero en los casos de tuberculosis bovina y quedará libre de la enfermedad en 2023. Esto implicará que las explotaciones ganaderas sin antecedentes podrán mover libremente sus animales a cualquier cebadero. Así se desprende del informe sobre el programa de erradicación de enfermedades de los rumiantes presentado a las organizaciones agrarias. También tienen prevalencia cero Burgos y Valladolid. El Consejo de la Red de Parques Nacionales ha dado el visto bueno al Plan Rector de Uso y Gestión de los Picos de Europa y ahora será remitido a las tres comunidades autónomas que lo conforman para desarrollar este instrumento que establecerá las bases para la sostenibilidad del parque. El documento deberá ir acompañado de un nuevo convenio de colaboración de Cantabria, Principado de Asturias y Castilla y León para mejorar la gestión conjunta. El nuevo mapa de concesiones para el transporte de viajeros por carretera plantea tres corredores que pasarían por la provincia. Según el estudio del que se hace eco hoy el Diario de León, se plantea una reducción de rutas para aumentar la rentabilidad de un sistema que no se ha cambiado en 30 años. Se concentrarían en 22 corredores de los que tres atravesarían la provincia. Madrid-León-Asturias, Madrid-Galicia y la Vía de la Plata. Conocemos ya la ubicación del radar móvil de la Policía Local de León para las próximas horas. Una pausa y enseguida el deporte. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado esta tarde de 4 y cuarto a 5 en la avenida Peregrinos, de 5 y media a 6 y cuarto en la avenida de la Facultad, de 8 menos cuarto a 8 y media en la avenida de la Universidad y de 9 a 10 menos cuarto de la noche en Fernández-La Dreda. Bioleón, te avanza los deportes. El Ademar recibe esta noche al Torre de la Vega uno de los equipos revelación de la temporada. El cuadro Cantabro en su temporada de estreno en la Liga Sobal es décimo primero con tres puntos menos que los leoneses. En el Palacio estarán frente a frente los hermanos Martínez, Antonio en un extremo de los locales e Isidoro como central del equipo visitante, donde es una de las referencias en su juego de ataque. Semana exigente para el Ademar con la vuelta de la Liga y doble cita esta noche la Torre de la Vega con el central leonesis Isidoro Martínez en sus filas. Los Cantabros están completando una buena temporada en su primera experiencia en la Liga Sobal. Son décimo primeros con solo tres puntos menos que los leoneses. Un equipo que está trabajando muy bien, con un bloque que ya lleva trabajando junto tres años, que hicieron un proyecto en plata para ascender a la Liga Sobal y darle continuidad. Y bueno, la verdad es que Alex Moza está haciendo un grandísimo trabajo allí. Y bueno, no me sorprende, pues son jugadores de mucha calidad, lo único que sí que me sorprende es el ritmo tan elevado de juego que tienen. Al final van a muchísimos ataques, muchísimas acciones. Y bueno, aunque sea por el nacimiento de vida, es el único equipo que gana la Barça en esta Liga Sobal. Frenar ese ritmo alto de ataque será una de las claves en la cita que arranca a las nueve menos cuarto en el Palacio. Bueno, ser nosotros, ¿no? Al final en el Palacio tenemos que salir a dominar el partido, a ser nosotros, a imponer nuestro ritmo, que ahora con Aidenas es verdad que tenemos otro ritmo, ¿no? Siempre hemos ido al contrazaque a un ritmo alto. Ahora con Aidenas es verdad que el partido nos da un poco de pozo. Yo creo que eso va, bueno, a trastocar los planes de Torralavega, ¿no? Que siempre va a querer correr. Nosotros podemos correr, podemos pararnos. Y ahora dominando dos ritmos, creo que somos mucho más peligrosos. Después de este compromiso vendrá el derbi en Valladolid el domingo en Huerta del Rey con el cuadro Pucelano jugándose en la huida de los puestos de descenso. Y en fútbol, la cultural ha vuelto al trabajo después de la victoria en San Sebastián de los Reyes. El cuadro de Curro Torres respira en la tabla para asegurar la permanencia y lejos del playoff, ahora el objetivo es acabar lo más arriba posible. El domingo espera la visita al filial del Real Valladolid. Encuentro para que el cuadro Pucelano abrirá de nuevo las puertas del estadio José Zorrilla. Pese a la calidad de varios jugadores, el filial blanqui-violeta que dirige Julio Baptista tiene muy complicada la permanencia en la primera de la Real Federación. Ahora tiene la salvación a seis puntos, un objetivo para el que ha recuperado al eslantero culturalista Sergio Benito que ya debutó con el primer equipo. Suministros del frío SMF, distribuidor de primeras marcas como McCain y Helados Frigo, les avanza el tiempo. La jornada de mañana jueves llegará marcada en lo meteorológico por cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y con nubosidad de evolución sobre todo a partir de la tarde cuando aumentará, estarán los cielos más cubiertos y dejarán precipitaciones de última hora. La cota de nieve subirá ya a los 1.200 metros y ascenderá incluso a los 1.700 ya por la tarde. En cuanto a las temperaturas, las mínimas en descenso seguirán registrando valores negativos de hasta 4 grados bajo cero y las máximas superarán ya mañana valores entre 16 y 17 grados. Y continúa la ofensiva rusa en territorio ucraniano mientras la población civil se resiste en parte gracias a la ayuda internacional. Hoy dos nuevos camiones parten de León con ayuda humanitaria recogida por la Asociación Leonesa de Ucranianos. Estas imágenes que ven corresponden al acto presentado hoy en la Diputación de León. La Asociación de Libreros de León va a celebrar el Día Mundial del Libro el próximo sábado, 23 de abril. El evento va a tener lugar en el patio del Palacio de los Guzmanes de 11 de la mañana a 9 de la noche de forma ininterrumpida. La novedad este año es que las 15 librerías que participan dos llegarán de la provincia una de San Andrés del Rabanido y otra de Valencia de Don Juan. A los stands se van a unir también varias actuaciones musicales que pretenden atraer a los amantes de los libros a este evento. Este año el Instituto de Leones de Cultura, la Diputación, nos ha patrocinado la actuación de Por la Mañana. Han contratado a un cuarteto de música tradicional que viene del Bierzo y pensamos que puede gustar mucho. Es un cuarteto con mucha trayectoria y puede ser muy interesante. Estarán desde las 12 en la puerta y en el claustro para que la gente se anime Y les decíamos que León sigue mostrando su solidaridad con la guerra en Ucrania. Continúa esa invasión rusa y estas imágenes que ven corresponden hoy mismo. Dos nuevos camiones con esa ayuda humanitaria que ha recogido la Asociación Leonesa de Ucranianos Danificados con 44 toneladas. Parten hoy camino de ese país. Siguen la estela del primer convoy León-Ucrania que se envió hace justo un mes, el 20 de marzo. La provincia sigue además acogiendo a ucranianos refugiados y continúa mostrando esa solidaridad donando comida, no percedera, pañales o alimento para bebé. Un nuevo convoy que tiene como destino la ciudad ucraniana de Leópolis. Van salir pa' Ucrania y van a entrar directamente a Leópolis. Tienen mucha necesidad allí, muchísima, muchísima, porque las fábricas paradas. Guerra ha empezado 70 días y imagina que 70 días gente no tiene ni medicina, ni comida, nada. Todo de ayuda de los países que nos donan el dinero y la gente voluntaria que manda. Pues con esa nueva muestra de solidaridad con Ucrania nos vamos. Ya sabe, continúa toda la información en Castilla y en Televisión. Que pasen feliz tarde. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!